¿Cómo le estás pasando? Obtura, prescindido Obtura, prescindida Obtura, prescindido Vamos a empezar aquí por la que más curiosidad me da en esta pregunta Que es Johanna Johanna, la respuesta ¿Con cuántas personas te has encontrado tú íntimamente? Por con ninguna Ay, por favor, hazme un cuento, hazme un cuento, dime la verdad Bueno, por con ninguna que te pueda contar Ah, bueno, ahora sí, ahora sí ¿Y tú qué piensas? ¿Qué, qué pienso? Cuántas, dime cuántas ¿Me vas a decir? ¡Mira la cara que pones! No, 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 con unas cuantas Pero lo importante es que ha sido uno a uno Ah, bueno Hasta ahora, ¿eh? Muy bien, muy bien Así que por favor, señores, con cuidado ¿Ay tú? Yo tendría que decir ¿Ay tú? Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis, dos son ocho Señores, señores Una matemática, por favor, un aplauso ¡Vámonos a comerciales! Mientras yo le pregunto a Lancelot A ver, ¿me dices o no me dices? No, 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 eso es secreto de estado ¡Secreto de estado! ¡Secreto de estado de embarazo, señores! Así que tengan cuidado No te vayas a ningún lado Aprovecha Dale like al video Suscríbete a nuestro canal Déjanos algún comentario O mira la descripción Y así conectamos a través de las redes sociales